Manuel Octavio Bermúdez Estrada nació en Trujillo, Valle de Cauca, Colombia, el 15 de octubre de 1961. La apodan el monstruo de los cañaduzales. Era vendedor de helados, pero eso le servía para poder observar a sus prospectos, quienes en su mayoría eran niños. Él confesó que les regalaba entre 10 y 15 mil pesos colombianos para conducirlos mediante engaños hasta las plantaciones de caña de azúcar cercanas a la zona, para posteriormente terminar con su vida y después abusarlos. Afirman que cerca de 34 menores de edad fueron los que perdieron la vida en sus manos. Para mediados de 2002, un niño que logró escapar de Manuel confesó a las autoridades diversos aspectos físicos, además que utilizaba una bicicleta. Por esta razón, en el año 2003 fue detenido. Según las autoridades, en la casa de Manuel se encontraron fotos de sus víctimas y gran variedad de objetos y prendas íntimas. En un inicio fue condenado a 56 años de prisión, la cual fue reducida a 26, por lo que quedaría en libertad en el año 2029, cuando tendrá 68 años de edad.